aquí por parte 1 sería x diferencial de v elevado a 2x y ahora la diferencial de 1 de x es 1 y la integral de esto es 1 medio por elevado a 2x ¿vale? porque si tienes que hacer la integral de elevado a 2x si que tienes que meter el 1 medio fuera y el 2 dentro para tener la derivada de 2x ¿vale? aquí te sale 1 medio por la integral de esto que elevado a 2x y ya está un volumen menos la integral de v y la integral de v ¿vale? de aquí saca te voy a poner x partido de 2 y de aquí saca 1 medio pero aquí te vuelve a hacer falta para hacer la integral de elevado a 2x meter 2 como he hecho aquí entonces te sale otro 1 medio por aquí es que la integral de esto es esto y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver ahora vamos ¿Vale?